¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Normalmente, cuando pocas veces subimos a un estrado, es muy común empezar por presentarse y decir yo soy y ponemos el nombre, la presión y qué es correcto. Sin embargo, ahora, en este momento, justo en este instante, no quiero empezar así por una razón. Hay dos circunstancias que pueden ser anecdóticas que me han hecho pensar en quién soy. Hay una película que se tradujo aquí en México como La Paz del Guerrero, que no tiene que ver mucho con las artes marciales, porque quien la ha visto verá que es la historia de un gimnasta que sufre un incidente, pero encuentra a un maestro. Es algo interesante porque justo la película termina, y me voy a atrever a decir el final, esperando que no le eche a perder a nadie, que no lo haya visto eso, porque esas palabras, a mí, estando solo varias veces, me hicieron llorar. Después de él remontar su tragedia, que pensaba que ya no había más, y que a través de un maestro encuentra otra vez el camino, está en una prueba para pasar a los Juegos Olímpicos, pero es otro, definitivamente no es el mismo. Y en el diálogo, más o menos, porque, bueno, las traducciones a veces en inglés y eso no se saca, aquí decía así el diálogo, él está en las argollas, está suspendido y va a ejecutar los últimos movimientos antes de terminar su rutina, y lograr un objetivo. Y es completamente diferente a todos los demás. Y en su mente escucha la voz de su maestro preguntándole, ¿qué momento es este? Y él se contesta a sí mismo, apenas un instante, ¿y quién eres tú? Y él se contesta, soy distinto. La segunda anécdota que quiero encadenarla con esta es porque, recuerdo que cuando tenía cuatro años, había un programa muy interesante, que yo solo veía en blanco y negro porque no tenía televisor a color, era un poco difícil, era costoso, que se llamaba Cosmos, con Carl Senn. Y en esa, en esa, en esa, en esa, capítulos, en esa serie, siempre pensaba que él se subía a una nave que era, salía de un, lo que llamamos aquí, diente del león, que es una florecita que tiene, como muchas avistas, y vuela, y él era una nave y viajaba en el universo y iba entendiendo las cosas. En una ocasión, mis padres salieron, de noche eran más o menos las siete cuando ese programa pasaba, y a mí algo me movía, me gustaba tanto que decidí, a mi corta edad, decir, yo no voy. Mi papá se acababa de comprar una grabadora, una grabadora de cassette, que era algo así como, guau, ya tenemos grabadora, con cassette. Y en mi imaginación infantil, dije, es que me gusta tanto y la música que ponían, que yo sentía que me transportaba, y decidí, que se fueran mis papás, apagué todas las luces, puse la grabadora, tomé un cassette, que ya estaba grabado de alguna música, y empecé a grabar, y empecé a hablar. El programa duraba media hora, alrededor de eso, casi iba a finalizar, llegaron mis papás. Al llegar, me dijeron, no previeron que estaba yo atento, prendieron la luz, me dijeron, ¿qué haces? No hagas eso, eres muy visionoso. Quiere decir, mi abuela decía visiones, ¿por qué haces esas cosas raras? Eso me ha dejado muy marcado, hace mucho, cuando me ha dado punto, me ha marcado mucho, porque a partir de ese momento, me daba miedo, me daba pena, hacer esas cosas. Ahora sí, en este ámbito, me llamo Ariel Almayer, soy ingeniero de informática de profesión, ahora trabajo por mi cuenta, por muchas razones que siento que me convienen. Las artes marciales, en principio, fueron curiosidad, porque vi una película, con una persona que se llama Bruce Lee, me llamó la atención, yo era dinámico, muy dinámico, siempre hice deporte, me llamó la atención. Pero había algo, que es, que yo estaba buscando algo, y yo no sabía que estaba buscando, y no tenía ayuda de nadie. He llegado a la condición, de que mis padres no eran malos, siento que hicieron lo que pudieron, pero había muchas cosas, que no estaban en su capacidad, y que las frenaban por miedo. Ahora, yo les tengo mucho cariño, pero me ha costado entender eso, ahora más adulto. ¿Quién soy? Sigo trabajando en ello, pero ahora, cuando yo me acerqué a un hombre, lo he platicado con Bush y dos Joran, fue una decisión, no sé qué me empujó, porque soy honesto, de momento, no sé bien, no sé si fue un tanto curiosidad, pero la curiosidad no hubiera bastado, para esforzarme, porque cuando era niño, tenía curiosidad, pero no me esforzaba, por saber el resultado de esa curiosidad. Pero he buscado, y cuando he encontrado, este vínculo con Bogue, no sé, algo me ha empujado, he hecho esfuerzos, que incluso mi familia me ha dicho, es que nadie ha salido del país, es que has vendido tu auto, es que has hecho todo esto, no te reconocemos, y de verdad, en ese momento, yo no me reconocía, pero sabía que tenía que hacerlo, sabía que era algo que no conocía, pero yo no sé, sentía que tenía que ir. Ahora en este foro, por ejemplo, que hemos tenido la oportunidad, de tener en mi país, en este espacio, en este momento, a Shiro Shirodhan, como maestro, muchos instantes, como fragmentos, me mueven, el sentimiento, en muchos sentidos, también me mueven, en mis ideas, pero lo que más me mueve, es que me siento, que estoy, en la búsqueda correcta, que mi búsqueda ahora, ya he encontrado por dónde, no sé dónde vaya a llegar, ahora, estaba preocupado, pero ahora no me preocupa, hasta dónde voy a llegar, porque lo que estoy sintiendo, lo que estoy obteniendo, a cada instante, lo voy, va a sonar, lo voy a estar almacenando, pero es tanto, que parece que es, que tengo para mucho tiempo, de, de alimento espiritual, de alimento emocional, de alimento mental, de alimento físico, entonces, siento que voy, siendo parte de un mar tan inmenso, que, hoy, ya no, ya no estoy tan preocupado, de esa intensidad, porque ya no, me amasalla, al contrario, siento, que sigo buscando, y que me siento muy bien, por ello. Gracias.